Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. No hace falta decirle dónde estamos, ¿no? El emblemático arco que cubre el estadio no deja lugar a dudas. Estamos en la casa del fútbol, el legendario estadio de Wembley. De pie, señores. Por ustedes, el himno nacional de Inglaterra. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Gracias! 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 Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. República Checa frente a Inglaterra. Frente a Inglaterra. Starlin. ¡Reciben Skane! ¡La pelota milagrosamente lo ingresa! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Go've! ¡Gracias! La saca fuerte hacia arriba. ¡Go solo! Gran pase a través de la defensa. ¡Ah! ¡Pero mirá qué lindo lo que hizo! ¡Espero que viva el fútbol! Va al centro Uh, justito llega el corte Se la saca de encima Recupera la pelota en su campo Y corta el avance Inglaterra juega con los marcadores de punta bien adelantados Buscando presionar al rival en la salida Y también tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo Eso es... ¡Gran oportunidad! Aleja el peligro Con ese despeje Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro La cruzan al medio Tremendo corte Impecable Era peligroso Gran corte Intercepta y gana el balón La juega larga A ver si llega Gran pase al vacío A ver si llega alguien Aleja el peligro por ahora Se la saca de encima ¡Gran pase! ¡Gran pase! Me parece que quiere enganchar por adentro Darida Darida Foden La tira hacia adelante Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota República Checa Recupera la pelota Y busca adelantarse La saca fuerte hacia arriba Tripier Foden Foden Le ponen el cuerpo para moverlo Mira el reloj y marca Que marca Que marca amigos Del fútbol Que se ha terminado La primera mitad Ha sido una primera parte Bastante entretenida Sin goles Es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte Que promete Y mucho amigos ¿Qué opinión te verés Esta primera parte Diego Latorre? Este equipo es Terriblemente defensivo No recuerdo mal No tiraron al arco Ni una vez Así va a estar complicado La historia dice Que estamos 0 a 0 Ojalá nos regalen Una segunda parte mejor Para los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Quiero creer que esto No va a terminar 0 a 0 A ver muchachos Vamos a darle emoción A los hinchas Por favor Allí va Quiere hacer daño Por afuera Terrible balón Schick Está bien ubicado Para encarar Corta el avance Y recupera la pelota Impecable Cuidado Esta puede ser muy buena Se anticipa Y la aleja del área Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo Buena chance para la contra Darida La juega en largo Sigue avanzando Estaban totalmente entregados De milagros Acaban de salvar Importantísima La entrada de ese jugador Decisiva Tenían todo en contra Estaban mal parados Y en inferioridad numérica Lo salvó De la catástrofe Así le están marcando La infracción Le da el arco Walker Walker ¡Qué buena pelota Le pusieron! ¡Qué buena pelota le pusieron! Schick La juega profunda Con el partido empatado Y faltando tan poco Para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota El entrenador decide realizar otro cambio En su equipo No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Se la saca de encima Starling Es un pase que rompe la defensa Ahí está el cabezazo El arquer Impresionante el uno Increíble cómo llegó a sacarlo Eso era un gol cantado Starling Abre la defensa Con un pase entre líneas Y le pega el arco Sin problemas La atacada del arquero Nunca vi una brachera igual Fantástico El árbitro marca al final Se ha terminado el partido Final del encuentro Mucho orden Mucha táctica Mucha estrategia Mucho criterio Para defender Muchachos Se olvidaron de los goles Lo más lindo que tiene el fútbol Sí, la...